Bueno, Pepe, Más Cultura en Revista de Sociedad, ¿presentamos libro? Por supuesto, estuvimos en la presentación y en la firma de libros del presentador Cristian Galvez y nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarle y nos contestó muy amablemente, así que todos atentos a la pantalla. Con la C, nombre del presentador del concurso alfabético más conocido y con mayor audiencia de España. Cristian Galvez, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí, con tu nueva hora, Matar a Leonardo da Vinci. Cuéntanos un poquito más sobre este nuevo libro. Bueno, es un ejercicio que necesitaba plasmar para el espectador, ¿no? Porque, bueno, la gente que conoce a Leonardo cree saber sobre Leonardo, ¿no? Admiran al genio y yo creo que ha llegado el momento de quitar la coraza o la armadura de genio y presentar al hombre, que es mucho más interesante. Bueno, supongo que para escribir esta nueva obra has tenido que estudiar un montón, un estudio previo histórico y de la figura de Leonardo da Vinci. ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir esta obra? Bueno, esta obra, perdón. Sobre todo me ha llevado mucho más tiempo la investigación, que han sido cinco años y luego la escritura, que ha sido un año. Sí, sí, pero muchos años de investigación, pero desde el punto de vista de, primero, de la curiosidad, luego de la observación, perseverancia y, sobre todo, pasión. Sí. ¿Y por qué la figura de Leonardo da Vinci? Porque creo que ha sido una... bueno, creo que ha sido una persona bastante maltratada desde el punto de vista no solo educativo, sino también literario, ¿no? Creo que Leonardo tiene bastantes menos enigmas de lo que la gente cree y creo que los pocos enigmas que tiene son mucho más grandes de lo que la gente cree, ¿no? Creo que lo más importante de Leonardo es aprender que él era ilegítimo, iletrado, disléxico, bipolar, con déficit de atención y que gracias a la autoformación y la pasión se pueden conseguir tus objetivos. Porque es curioso que en tu anterior obra, tienes talento, extrapolaste la figura de Leonardo da Vinci al campo de la gestión del talento y del coaching. ¿Cómo se te ocurrió este mix? Bueno, la verdad es que mi editor anterior, Rouget, capo, tío genial, me propuso escribir un libro sobre la motivación y el talento desde el punto de vista también televisivo, ¿no? Y no quería dar consejos a nadie sobre cómo tiene que hacer televisión, sobre todo porque yo soy fruto de la autoformación, es decir, no hice comunicación audiovisual, no hice periodismo y me formé a mí mismo a través de la experiencia. Pero tenía necesidad por escribirse a Leonardo y me dijo, escribir un libro sobre Leonardo y la capacidad, la motivación y el talento. Y salió, salió muy bien. Lo que pasa es que también ahora tenía necesidad de contar otras cosas. Necesitaba contar a la persona histórica apartado del genio. Recordemos que la palabra genio es una palabra que se otorga con una perspectiva y en este caso, una perspectiva de 500 años. ¿Y cuándo decidiste dar el salto al mundo de la escritura? Bueno, hace ya bastante tiempo. Este es el cuarto libro que publico. El primero fue en 2010. Creo que es un libro que no sale en buen momento porque era un libro en el que contaba mis experiencias en el Caiga quien caiga y yo había dejado Caiga quien caiga tres años atrás, ¿no? Con lo que creo que no acerté en el tiempo, a pesar de agradecer siempre la confianza a la editorial en aquel momento. Luego me hicieron otro encargo desde el punto de vista histórico, pero contado por anécdotas. Y luego creo que el trabajo más serio de todos fue Tienes talento hasta que se me ofreció la oportunidad de hacer una novela, que creo que este es el más maduro. Creo que lo que marca la diferencia es la autoformación y la pasión, y es algo que he puesto en todos los trabajos que he hecho. Y también sacrificio, ¿no? Que a veces hemos vivido en una sociedad en la que decías, bueno, con esta voy a pegar el pelotazo, de esta me forro y creo que la palabra sacrificio y la palabra fracaso desde el punto de vista del aprendizaje creo que son necesarias. ¿Y tienes algún proyecto de futuro en mente? ¿Algún otro libro? Muchos. Sí, tengo un proyecto para con Leonardo, tengo un proyecto que no te puedo contar mucho, pero que tiene que ver con los niños y con la educación para este mismo año, para finales de año posiblemente. Y luego si el lector quiere, porque al final siempre dice no, este es el libro que más ha vendido, no, este es el escritor que más. Mira, los auténticos protagonistas no son ni los libros ni los escritorios, son los lectores, son los que deciden, ¿no? Entonces serán los lectores los que decidan si continúo, pero está concebido como una trilogía en el Renacimiento Italiano. Lo que pasa es que Leonardo empieza y termina en esta obra, pero en mi universo del Renacimiento Italiano ha sido para dos personajes más. Bueno, pues estaremos atentos a tu nuevo proyecto. ¿Y qué le dirías a todos los espectadores para que compren este nuevo libro? Les diría que le den una oportunidad, sobre todo si son curiosos, porque la curiosidad es el principio de toda genialidad. Pues nada, Cristian, muchísimas gracias por atender a los micros de Revista de Sociedad. Y a ustedes, señores, ya saben, matar a Leonardo da Vinci, de Christian Galvez, en las mejores librerías. Totalmente recomendable este libro, ¿no, Pepe? Por supuesto. Y Christian Galvez, majísimo, de verdad. Oye, enhorabuena, Pepe, porque ha sido una súper entrevista, hay que decirlo. Muchísimas gracias, compañero. Que nunca te lo decimos y lo haces muy, muy, muy bien. Bueno, se hace lo que se puede, ya lo sabéis. Y se consigue, Pepe. Bueno, recomendado queda este libro entonces.